23. Debemos ser cuidadosos, dijo Senestiar a sus adeptos en la seguridad de Suchemerre. No podemos levantar aún más las sospechas de los generales. Este ha sido un momento de gran peligro para nosotros, nuestra misión dependerá de los resultados que obtengamos aquí. Tenemos que ser convincentes. El general debe creer todo lo que necesitemos que sepa, pero no más. 24. Finalmente nos estamos acercando a Darlac, dijo Sepous. Estoy ansioso por verlo en persona. Seremos la envidia de todos los sacerdotes por el descubrimiento de Hipparoth, añadió Armadrón. No te anticipes aún, Armadrón, le dijo Senestiar. No sabemos si está en el lugar indicado ni su estado. Preocúpense de los problemas del presente. Todo depende de que podamos evadir los orcos y que Xolo nos conduzca así a las montañas. 25. Los cadianos no estarán dispuestos a seguirnos tan fácilmente. ¿Por qué? Pregunto Armadrón. Hay que convencerles primero de que nuestros ritos son genuinos. Por lo menos, el general de Beers debe creer firmemente que su premio está todavía a nuestro alcance. Debe creer que hemos localizado el fortaleza de la arrogancia por el espíritu máquina. Un ritual, dijo Sepous. Esperaba que el Baneblad estuviera aquí. ¿Qué le hace pensar que un ritual hará que confíen en nosotros? El general está desesperado, dijo Senestiar. Si le ofrecemos la última esperanza posible de salvar a su misión. En el lugar enojado o no, va a aferrarse a cualquier cosa que le ofrezcamos, por muy delgada que sea. No estoy preocupado por el general de Beers. Me preocupan más sus comandantes de división. Armadrón. Has pasado la mayor parte de tu tiempo con el general Vergen. ¿Puede ser algún problema? Armadrón solo emitió un solo tono que significaba la falta de certeza absoluta. Gerard Vergen ya no confianza en su general. Siento que desea librarse del hombre, pero el honor y la disciplina de la Guardia Imperial impedirán que haga algo al respecto. Creo que obedecerá la cadena de mando apropiada, a pesar de sus dudas. Sepous, dijo Senestiar. Has observado mayores generales en Camp y Killian. Infórmanos. No creo que sean un peligro. No parecen el tipo de hombres que escalan posiciones, por medios ilícitos. El código de honor militar de Cádiz está muy arraigado. Se adhieren estrictamente a los protocolos de la misión. Perfecto, dijo Senestiar. Es una ventaja para nosotros. De Beers nos seguirán por desesperación. Y los otros seguirán a De Beers por deber. Eso. Será suficiente para llegar a Darlac. Una vez que entramos en los túneles, sin embargo, habrá preguntas, preguntas que no deseamos responder. ¿Qué les responderemos? Dijo Armadrón. No se tragara nuestro engaño. Incluso si no reducimos la velocidad. No podremos enseñarles la fortaleza de la arrogancia para aplacar sus dudas. Todos hemos leído la transmisión del adepto. Dijo Senestiar. Soy muy consciente de su contenido. Ya pensaremos, dijo Armadrón. Se inclinó. No necesito excusas. Necesito que reúnas a todos los ingenieros. Voy a llevar a cabo la ceremonia. Será convincente. La guardia no tendrá ni idea de que será un simple rito de bendición. Pero verán lo que quieren ver. Nos verán en comunión con Omnicia. Y, cuando la farsa termine, les guiaremos a nuestro objetivo. Ahora, dispersaos. Wulfe bostezó. Estaba tumbado en la terraza trasera de su tanque, con la gorra calada hasta por los ojos, pero el verdadero descanso parecía fuera de su alcance. Tal vez era el polvo. Tal vez estaba enfermo y no se había dado cuenta. Tenía un dolor en sus músculos que no se iba. Había intentado dormirse un rato, pero todavía estaba allí, en el borde de su conciencia. Judías y Ziegler se preparaban sus raciones de comida, cocinándolas al lado del tanque. No había nada, pero al menos no tenían que beber orina purificada. Viviría lo suficiente para volver a beber orina purificada, se preguntó Wulfe. Era lo que parecía, ya que el decimoctavo grupo de ejército ya estaba prácticamente derrotado. Levantó la gorra y miró a su alrededor. Vio a las dotaciones de tanques, que se tumbaban sobre la parte trasera de sus tanques al igual que él ahora, pero habían sufrido significativas pérdidas. Décima compañía de Van Droy se había reducido a tan solo cinco tanques. El tanque del teniente, Rompe Enemigos todavía estaba en el juego, aunque el hombre mismo estaba conmocionado aún por la muerte del coronel. Diez y su corazón de acero dos. Diez era un comandante sólido. Van Droy había hecho un buen movimiento, promoviéndolo a sargento en el viaje hacia el Gálguese. Houls había sobrevivido con el viejo Smas Bones. Era un pequeño milagro que hubiera sobrevivido cuando tantos otros no. Tal vez fuera la suerte del principiante. En cualquier caso, Wulfe estaba condenadamente alegre de que Van Droy no hubiera promovido Houls simplemente para morir en su primer combate como comandante. Luego, por supuesto, no se alegraba por Lenk. Wulfe no había pensado en el hijo de puta durante toda la locura que había sucedido desde que abandonaron la garganta roja. Se podía alcanzar un estado de paz interior en medio de todo el caos. Wulfe miró así al tanque de Lenk, pero la dotación no. Estaba fuera, mejor así, porque no podía verlos. Tal vez, como Metzger, estaban todos durmiendo. Wulfe se incorporó y se dio la vuelta para ver a los tecno sacerdotes. Estaban en el suelo del valle realización de algún tipo de ritual arcano que no podía comprender. Se veía diferente a los ritos que había visto a desempeñar en los tanques del regimiento, pero no mucho. Todos los tecno sacerdotes y ingenieros que se habían unido a la expedición estaba allí, todos vestidos con los trajes rojos de su culto, las cabezas inclinadas en la oración. Se movían en un círculo, en el sentido de las agujas del reloj, cantando y emitiendo ruidos mecánicos extraños que una garganta humana no podría haber hecho. Algunos de ellos llevaban incensarios que se balanceaban atrás y así adelante, lanzando al aire humo azul, que flotaba por encima de ellos, suavemente en cámara lenta. No había brisa. El aire era espeso y caliente. Levantó la vista. Los picos rojos más altos de la cordillera y saguarse, elevaban por el este, con sus cimas traspasando a las nubes como colmillos. Porque todo tenía. ¿Qué recordarle a los orcos? Ya se enfrentarían de nuevo a ellos muy pronto. Bandroid ya les había advertido así a tan solo veinte minutos para decírselo. Los orcos se estaban acercando, todavía les perseguían desde el oeste. Los sentenels habían utilizado los auspex de largo alcance para detectarlos. En poco más de noventa minutos, los orcos estarían aquí, y los combates comenzarían otra vez. ¿De Beers les ordenaría iniciar otra retirada? ¿O se quedarían a luchar? Wolfe hubiera preferido luchar. Cada vez era más claro, que nadie saldría con vida de este planeta. Los oficiales aún hablaban de encontrar el perdido tanque de Yarrick, y ponían mucha fe en la capacidad de las tecno sacerdotes para señalarles su ubicación. Un levantador vendría por ellos cuando fuera el momento adecuado. Al menos, eso era lo que Wolfe entendía. Solo que no creía que fuera a ser tan fácil. La idea de morir aquí no le molestaba. Se había pasado toda su vida sabiendo que moriría al servicio del emperador. Cualquier lugar era bueno, para morir por el emperador. Sí, se dijo a sí mismo, pero Armageddon hubiera sido preferible. Al menos, en sus últimos momentos, habría luchado por proteger Terra Santa, en lugar de recuperar una reliquia abandonada. Se dijo que morir en cualquier batalla contra Orcus era una buena muerte. Si él y su tripulación morían hoy aquí, que así fuera. Cumpliría con su destino con la frente, bien alta. Volvió a centrar su atención a los tecno sacerdotes. Su ceremonia le intrigaba. Era un firme creyente en los espíritus de las máquinas. No había nada de extraño en eso, por supuesto. Todos los tanquistas lo creían así, independientemente de su visión original sobre la materia. A lo largo de su carrera, había visto a los miembros del Adeptus Mechanicus lograr cosas que no podía explicar. Pero no daba crédito, como se imaginaba el alto mando, de que con la ceremonia les llegaría algún tipo de respuesta sobre la ubicación actual de la fortaleza de la arrogancia desaparecida, pero esperaba que tuvieran algún tipo de resultado con la ceremonia. Y si aún así estaba a su alcance, al menos le gustaría verla antes de morir. Era un tanque enorme, después de todo, casi único en la galaxia, puesto que su pérdida hace treinta y ocho años que había sido lamentada por el ministorum y por los tecno sacerdotes, y estos dos organismos casi nunca se ponían de acuerdo en algo. La comida está hecha, sargento, le dijo Ziegler desde el lado del tanque. ¿Despertamos a Metzger? Wulfe se deslizó por la parte trasera del tanque y cayó de pie al lado de Ziegler y Judías. Que descanse un poco más, les dijo. Ya comerá cuando se despierte. Los tres hombres se sentaron y disfrutaron de su pequeño refrigerio. Todavía no lo entiendo, dijo Judías. ¿Piensan que pueden averiguar dónde está? Wulfe asintió con la cabeza y habló con la boca llena de pan de harina seco. Será mejor que sea pronto. Los orcos estarán con nosotros pronto, ya que el general de Beers no dará la orden de movernos hasta que la ceremonia se termine. No va a dejar la búsqueda. Ziegler negó con la cabeza. La gente comienza a llamarlo loco. Wulfe sonrió y aplaudió su amigo en el hombro. Sí, lo hacen. Una explosión en el microcomunicador de oído hizo que la sonrisa de repente desapareciera en el rostro de Wulfe. Escupió de su boca llena de comida el pan duro al suelo. ¿Qué pasa, sargento? Preguntó Ziegler cuando vio a Wulfe ponerse de pie de un salto. Entrad en el tanque, les gritó, y despertara Metzger. A su alrededor, el aire se estremeció con el estruendo de los motores que se encendían. Un chemerre a sólo diez metros retumbaban con estrépito a la vida, tosiendo humo de color negro a su lado de sus tubos de escape. Ziegler y judía se pusieron de pie. Era Van Droy. Dijo Wulfe, recogiendo los restos de su comida, colocándolos en una lata. Los tecno sacerdotes dicen que obtuvieron su respuesta. Y el general ha dado órdenes de ponernos en ruta, sin perder tiempo. Pero, ¿hacia dónde, sargento? Preguntó Vince. Wulfe ya estaba trepando por un lado del tanque. Hacia las montañas, soldado. Vamos así a las montañas.